En un encuentro definido previamente en el marco del plan de acciones para retomar en el más breve plazo las paralizadas obras complementarias del nuevo hospital de Ancud, el alcalde de esta comuna, junto a su equipo técnico municipal, tomó parte de una jornada de trabajo que convocó al servicio de Salud Chiloé, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Secretaría Regional Ministerial de Transportes, la empresa Suralis y la constructora BD Carrats. Durante la reunión técnica se abordaron aspectos asociados a la planificación de las obras complementarias para garantizar su pleno funcionamiento, tanto en la funcionalidad del nuevo hospital como así también para su entorno. Nosotros estamos muy preocupados para que este proceso avance con el máximo de rapidez y no queremos nosotros como municipalidad o como dirección de obra colocar ningún tipo de traba para ese efecto. Es por eso que nuestro director llevó adelante un informe que fue entregado al Servicio de Salud y que dio origen justamente a esta reunión. Una reunión bastante provechosa porque no solamente estuvo el Servicio de Salud, sino también estuvo la empresa Suralis, también estuvo la empresa BD Carrats y la presencia del MIMBO y también del Ministerio de la Seremía de Transporte, más nosotros como municipalidad. Se pudieron tomar acuerdos bien definidos que quedaron establecidos en un acta y se volvió a fijar una próxima reunión para ir avanzando en estos temas. El proyecto de obras complementarias no daba respuesta completa al ACE2, que es el estudio que autoriza la conexión con la ciudad y el hospital. Y bueno, más que nada técnica para resolver temas administrativos y llegar a buenos advenimientos también con las nuevas proyecciones que tenemos a su lado del hospital en proyectar a una población que en un principio fue cementerio y cambió. Entonces, la realidad jurídica y urbanística son distintas en estos momentos y se pretende resolver de la mejor manera en lo que nosotros consideramos que aún se está a tiempo de hacerlo para no encontrarnos con problemas al momento de la recepción. Técnicamente el hospital está, digamos, en interior, está realizado casi en un 95%, pero faltan las obras que lo conectan con la ciudad. Eso es. Por estos días, el futuro de las obras complementarias del hospital de Ancud, abandonadas por la empresa San Felipe, cumple un trascendental proceso administrativo que deberá ser validado en primer término por Contraloría, para posteriormente definir acciones que involucran al gobierno regional, la dirección de habilidad y al servicio de Salud Chiloé, esperándose una favorable definición sobre esta materia durante la cuarta semana de noviembre próximo.